Mira, está bien pegado acá Porque le sería la tienda, la tienda, así para marcarlo Los hermanos García de San Ángel de Bucatio presentes en este anillo de fuego hoy en esta tarde Véngase mi hermano, vamos a recibirlo como Dios manda con un fuerte, fuerte, fuerte y merecido aplauso Véngase mi hermano Venga los cabezales y valientes, su monta la he dado con buena, amén, véngase mi hermano Así empezamos hoy en la tarde, San Pellera ¡Venga! 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 Lo embarazo en la tarde y dulce ¡Ayтиú ez-y no! El compañero caremo ¡Utena, vara! ¡Adios lejos! ¡Y vindadéis! ¡Ardire her OREN! ¡ESEMENTE! ¡Venga! 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 ¡V 댄os! ¡Venga! 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 ¡Venga ha latencias sean grandes... ¡Sí! ¡EsGrabilcare! ¡Se pañen! ¡Atene fever! Átenes Jerusalén ¡HMaxime! ¡Gracias señores! ¡Listo para hacer la batalla! ¡Lama de Ajuno! ¡Ese entero de los hermanos García! ¡Pisa! ¡Lama de Ajuno! ¡Lama de Ajuno! ¡Alta! ¡Ay! ¡Quinta a hacer la batalla! ¡Quinta a hacer la batalla! ¡Quinta a hacer la batalla! ¡Lama de Ajuno! ¡Impresionante! ¡Espentacular! ¡Tiene una emoción! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Espentacular! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ahí lo tiene! ¡No, pero chas bien! ¡Que sepamos! ¡Lome de Ajuno! ¡¡Eh, eh, eh suivmo! ¡¡Ahí habla! ¡Ex Après la batalla! es mi vida 8 9 9 8 ¡Echalo, échalo! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Echalo, échalo! ¡Venga, ya que la campanita más fuera en esta tarde! ¡Vamos, ya que la acero! ¡Adiós, ya que la acuata! ¡Y, y, 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 y! ¡Ahí está! ¡Se requiera la acuación! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!